Hola, buenas tardes. Soy Andrea Larios, hija de Irving Larios Sánchez. Quisiera hacer una demanda pública por el secuestro de mi padre. Se lo han llevado el día 20 de septiembre preso la Policía Nacional, estando en su casa de habitación por 10 policías. Se lo llevaron a la fuerza violentamente. Desde ese día no sabemos absolutamente nada de él, no sabemos cómo se encuentra, está completamente incomunicado. Sabemos que se lo llevaron a Chipote. Y bueno, decir que mi padre es una persona que siempre he visto por el bienestar de Nicaragua, desde líder estudiantil hasta trabajando en una ONG en proyectos socioeconómicos para Nicaragua, en pro de Nicaragua. Nos tiene un poco preocupada la situación de su salud porque es una persona hipertensa y con problemas del corazón. Tenemos una abogada ya que está llevando el caso y la cual ha puesto ahora mismo un recurso de exhibición personal. Y estamos esperando la respuesta todavía. Muchas gracias.